El acoso sexual en el transporte público es algo que sufren miles de mujeres, niñas y niños todos los días. Es por ello que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones lanzó la campaña No va Sola. Buenos días, sí. La campaña No va Sola consiste en comprometer a la comunidad de usuarios y usuarios del transporte público y al ecosistema del servicio en sí para luchar contra el acoso sexual en el transporte público. Básicamente lo que queremos ahí es educar a la gente, no ser indiferentes ante diversas actividades que tenemos en el transporte público, instruir en la necesidad de denunciar. Debemos denunciar esos actos no solo cuando eres el agredido, sino también cuando eres parte de, cuando tú te das cuenta de algo, debemos denunciar. De esta manera, Caiguara indicó que la campaña se realizará tanto en Lima, donde un 65% de personas sufren de tocamientos indebidos, 20% de acoso verbal y un 11% de miradas lascivas, y también en Trujillo, donde predominan los silbidos, miradas incómodas en un 57%, seguido de tocamientos en un 38%. Somos una comunidad, debemos romper de una vez por todas el tema de que para nosotros sea algo cotidiano, algo normal, que alguien silbe a tu hermana, a tu mamá, a tu esposa, a tu hija, a tu tía, que alguien le dé un piropo cuando en realidad no es un piropo. De esta manera, la campaña No va sola, tiene como fin establecer las acciones para una atención inmediata de defensa de los niños, niñas y adolescentes que sufren de acoso en los transportes públicos. Diez buses, específicamente esta campaña va para Trujillo y va para Lima, seis buses en la ciudad de Trujillo y cuatro buses en la ciudad de Lima, vamos a poner en partes laterales, vamos a poner en partes posteriores y al interior de los buses también. Y para finalizar, nosotros lo que vamos a hacer es una campaña fuerte en redes sociales también. Finalmente, recordar que la campaña No va sola del MTC permitirá que las denuncias no solo de las víctimas, sino también de personas que logran presenciar estos acosos sexuales en los transportes públicos sean recibidos de manera inmediata.